Bueno, pues la pasada semana, en el pasado episodio, hace cuatro días, os expliqué en qué se basaba Merlí, Merlí, y hoy os voy a hablar de Merlí 2 o Merlí Sapere Aude, que es la secuela de la exitosa serie, al menos exitosa en calidad, y de hecho hay series de estas que cuando las imiten en televisión no sabemos por qué, pero eso fue La Casa de Papel, simplemente La Casa de Papel en televisión, no sé si fue Antena 3 la que le emitió una mierda de audiencias, y sin embargo luego la vendieron con las plataformas de estas, no sé si fue Netflix también, o HBO, me lío con los nombres, y no me acuerdo exactamente dónde va cada serie que es comprada, pero bueno, de que se vendió, no fue sólo un bombazo, esto fue un boom, pero no nacional, internacional, estoy hablando de La Casa de Papel. Bueno, volvamos a Merlí, os he hablado de Paul, bueno, os hablé en el episodio anterior de Paul Rubio, que es el amigo de Bruno Bergeron, que por cierto se trata también de algún tema de personas con cierta discapacidad, etc. Está muy bien integrado el Merlí 1, y ahora vamos a hablar de Merlí 2, o Merlí Sapere Aude. Bueno, soy Emilio García, periodista, youtuber, estudié ciencias de la información y me encantan las series, y os puedo hablar de enfoques técnicos artísticos o simplemente recomendaros series de televisión o de plataformas, como voy a hacer hoy, aunque también analizo programas, formatos, etc., formatos televisivos, para explicaros cómo se hacen las cosas o qué hay detrás de las cámaras. Bueno, Merlí Sapere Aude tiene a María Pujalte de profesora de filosofía, volvemos con el mismo esquema de la parte 1, profesora de filosofía, pero hemos dado el salto del instituto, la universidad, los chavales han madurado, han crecido, por ejemplo, tres años de serie de rodaje, pues terminaron todo el bug, ¿no? Entonces, han llegado a la universidad. Cambiamos de protagonistas, porque quienes hayáis visto la primera parte, ya sabes lo que pasa con alguno de ellos, no os lo voy a hablar, porque si no la habéis visto, sería spoiler. Bueno, María Pujalte, chapo, a ver, María Pujalte es la profesora de filosofía de la universidad, la típica profesora de estas que hemos visto en medios de comunicación, que es, recibe, bueno, aparece la prensa, porque dijo algo en su clase que molestó o ofendió a los demás, y en la primera clase de la universidad dice ella algo, hace pensar. Cuando nos hacen pensar, para que medites y reflexiones, porque hay veces que la gente somos tan borregos que nos hagan reaccionar, hay gente que se da ofendidita y se marcha de clase, que es lo que pasa en el primer episodio de esta secuela, y que tiene también varias temporadas, creo que estoy viendo la 2, me parece que ya vi la 1, acabar, estamos por la 2, cuando invitan este vídeo, porque estos están grabados, lo siento, no sé por dónde iré, bueno, he ido por la mitad, y bueno, nos encontramos a 3 personajes muy buenos, el protagonista es Paul Rubio, Bisex, porque tiene luego al final de la primera una fair con Bruno, etc., aunque luego también con una chica, o sea que Bisex. Ahora, en esta temporada, se acaba más a lucir su homosexualidad, o su parte homosexual, y aunque quería reconocer que es vi. La segunda temporada, la segunda parte, Merlisa Pérez Audem, me estoy refiriendo con esto, nos va a traer temas de más actualidad, como enfermedades de transmisión sexual, etc., va a abordar el SIDA, y a ver qué os puedo contar sin desvelaros lo que pasa en la segunda. Bueno, también mira, el alcoholismo, a través de una profesora de universidad, que tiene una hija también, no sé si es Dan, si en la primera parte se habían abordado estos temas, como os estaba comentando al principio de este vídeo, porque se busca analizar un montón de aspectos, darlos a conocer, sacarlos, a relucir, para saberlos, cómo enfocarlos y abordarlos, y para hacerlos normal, que había gente que dice, ahora en todas las series en las actualidades aparece un game, que el colectivo, la gente ve y culo y tal, a ver, me parece muy bien que se, igual que la sociedad es plural, que la gente deje de estar de todo en el armario, y que se exteriorice, o sea, de conocer que hay unas personas que son gays, otras que son heterosexuales, y hay gente que es down, que es autista, que es Asperger, o que tiene su problema de alcohol, o que tiene su problema, porque la sociedad somos así, que esto se ha tapado durante muchos años, y se daba el buenismo, y bueno, la gente es muy hipócrita, y bueno, que pone en el Facebook, o sea, tienes igual alguna amiga que es drogadista, yo quiero ir a una borracha perdida, o cualquier cosa peor, y las fotos que pone, pues son la princesita de lujo, en no sé dónde, o sea, vivimos en una sociedad hipócrita, así que me parece bien que una, a través de una serie de televisión, o de una plataforma de estas, se dé a conocer, o sea, analice la sociedad real, en vez de tanta hipocresía pura, y cinismo, y, en fin, barata. ¿A qué les va a gustar esta serie? Pues yo creo que a jóvenes, a gente que piense, el tema de la filosofía, me gusta el enfoque de Merli, y Merli Saperi Audi, por esto, porque a mí me encanta la filosofía, y porque la filosofía te hace pensar, y te hace plantearte las cosas de forma diferente, de hecho, yo en este canal, cuando empecé, sin hablar de series, a la hora de política, de actualidad, y ofendía mucho a la gente, ¿por qué ofenden a la gente? Porque aunque yo pensé, o pensara una cosa, y sigo pensando una cosa, soy capaz de plantearte la cosa, desde otro punto de vista diferente, ¿y por qué? Hago esos planteamientos, pues para revolverte las tripas y el estómago, ¿con qué intención? De que pienses, de que salgas de tu burbuja, de todo ese fantástico y feliz, y pienses, y te plantees las cosas desde la esquina diferente. Si yo soy de Podemos, te puedo hacer ver las cosas desde el punto de Vox, y si soy de Vox, te puedo hacer ver las cosas desde el punto de vista de Podemos, de hecho, yo he hecho vídeos de Podemos, porque votaba Podemos, y he hecho vídeos de Vox, enfocando en las cosas de Vox, y te he hecho vídeos del País Vasco, enfocándote en el nacionalismo vasco, y el nacionalismo español, que los vascos están en contra del nacionalismo, pero luego ellos son los más nacionalistas. Y te puedo poner en una situación aquí, y plantearte la opuesta. Y de hecho había gente en la primera temporada de este canal, que le parecieron raros a algunos de mis vídeos, porque yo criticaba o ponía las cosas de frente, y luego cuando se enteraron de que yo soy gay, dijeron, ah, pero vamos, porque incluso pensará alguno que estaba criticando al colectivo gay en alguno de mis vídeos. No, vamos a ver, yo te puedo decir las cosas de un montón de puntos de vista, no tiene por qué ser que yo comparta todos esos puntos de vista siempre, hay veces que sí que los entiendo, y otras veces que me pongo sabiendo cómo piensas en el antagonista. ¿Para qué? Pues para hacerte salir de esto. Eso somos todos muy, ay, mi flow, muy... Hay que pensar, hay que plantearse que no todo es blanco y negro, que hay una gran escala de grises, y que todo, además, me da igual que seas de extrema izquierda que de extrema derecha. Si el de Bildu, pudiera ver que él es igual que el de Vox, igual se abrían un poco las miras. Pero bueno, sí, hay una cosa, los opuestos se tocan por los polos. ¿A qué viene esto? Pues esto te lo da a conocer la filosofía. Yo soy muy filosófico y por eso la serie esta me encanta. Porque además, creo que cada episodio empieza planteando un tema, y hay alguna sentencia, alguna frase, algún ejemplo que te hace pensar y reflexionar. Luego, aparte de todo, de toda la historia, porque tienes historia de profesores, otra vez, historia entre alumnos, otra vez, tienes a Paul Rubio, pobre, que trabaja en un parking, tienes al rico, además en esta, en Sapere Aude tenemos a un rico, pero multimillonario, niño rico, que vive en una mansión, con su madre, que se liga al jardinero mexicano. Esta parte de las escenas de sexo, que se me ha olvidado mencionar, es también lo que tiene mucho enganche de esta serie, tanto en la parte 1 como en la 2, y de la, de compañeros, me parece, o física o química. De hecho, alguna de las físico-química, o compañeros, es que ya se fueron dadas hace tanto tiempo, que no me acuerdo exactamente, y me lío. Alguna fue criticada, pues, por los muy puritanistas en plan religio, porque había un alumno, que tenía relaciones sexuales con su maestra, y el primer episodio. Yo buscaré si era físico-química o compañeros, igual incluso hago un día, os hablo de estas series, ya de archivo, de televisión. Pero volvamos a Merlí, a Pereaude, y acabemos. Bueno, pues tenemos a Paul Rubio, pobre, con una beca, intenta salir adelante, sacar unos estudios de universidad, porque quiere convertirse en profesor de filosofía, porque aprendió mucho de Merlí. Pues su profesor de instituto, padre de Bruno, perdieron de su amigo más íntimo, de hecho, que se acostaron. Y bueno, tenemos luego una serie de, pues el, el que no se entera, el que copia apuntes, las chicas, vamos a ir viendo, una serie de personajes, se va a ir desgranando, una serie de personajes, de lo más diverso, y más habitual, además, bueno, oye, igual en tu clase de universidad, no había uno rico, 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 pero bueno, está bien que te planteen aspectos, puntos de vista diferentes, y te hagan reflexionar, y pensar, y te, nos da un juego, un abanico de posibilidades, de ver diferentes tramas, y diferentes historias, a través de los diferentes personajes, de sus diferentes vidas, y estados sociales, y posibilidades. Y vamos a asistir a episodios muy divertidos, fiestas en la mansión del rico, los problemas del rico, de ser marginado, el niño rico, tal, pues a veces también tiene sus problemas, como los tiene la gente de la baja sociedad, o sea que, no todo es tan fantástico, siendo millonario, no todo es tan malo, siendo, porque igual incluso a ella, se lo pasa mejor en la fiesta, que en la, o sea, hay un montón de cosas. Tiene además, para terminar, ya para que os acabe de enganchar, este juego de sexo, y, sí, hay un montón, pero un mogollón, de historias sexuales, a patadas, casi en cada episodio, entonces, a mí es lo que, me tiene gancho, me gustó Queer, Queer, Sans, Folk, por el primer episodio, porque terminó en una relación sexual, igual también algún día, hablo de esta otra serie, y, bueno, es un recurso muy típico, antes eran, tensión sexual no resuelta, en los 70, 80, incluso en las series de los 90, había un protagonista masculino, y una protagonista femenina, no sé, Kassel, por ejemplo, él es escritor de novelas, y ya es policía, pero se, junta el que era de escribir novelas policíacas, y, se enamoran, pero no acaban de, pero, ahora, en las series modernas, de los 2000, tenemos, que la tensión, que antes era tensión sexual, no resuelta, entre los protagonistas, pues ahora, follan en todos los episodios, ahí hasta aquí, no hablo más de Merlisa, pero es una historia muy buena, pues para gente joven, adolescente, de instituto, y, de la más, eh, amplio espectro y temática, y si te gusta, pues encima, aparte de ver, cómo se lo pasan los adolescentes, o los universitarios, y sus historias sexuales, pensar, y ver, también ver las historias de los profesores, y ver problemas, que ocurren en nuestra sociedad actual, que es otro enganche de esta serie, pues yo creo que te gustará, y hasta aquí, el episodio de hoy, muy buenos días. Si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete, es gratis, y Youtube te avisará, cada vez que subamos un vídeo, y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.